El Ayuntamiento de Benalmádena busca una regularización del alquiler residencial frente al turístico, dado el problema de los precios que se disparan ante el fenómeno del alquiler por cortas temporadas. Desde hoy se encuentra operativa la aplicación Radar COVID en Málaga, que sumado a los dos nuevos cursos que pone en marcha el Servicio Andaluz de Salud, tratará de controlar la expansión de la COVID-19. Y la Diputación pone en marcha un plan para ayudar a las familias más afectadas por la crisis de la COVID. Hoy lunes ha comenzado el plazo de solicitud de los incentivos que el consistorio ha puesto en marcha para potenciar el alquiler residencial, plazo que continuará abierto hasta el 18 de septiembre. Las localidades costeras en las que se depende del turismo, el alquiler turístico se ha acabado convirtiendo en un fenómeno que provoca que se disparen los precios, obstaculizando a las familias y personas con sueldo humilde, el acceso a una vivienda digna. Así lo ha explicado el alcalde Víctor Navas. Con este incentivo se busca premiar a aquellos propietarios de viviendas que destinen sus propiedades al alquiler residencial frente al turístico. Una iniciativa que viene acompañada de otra medida que se ha establecido este año, la retirada de la subvención por ciudadano ejemplar a las viviendas de alquiler turístico. Un inmueble turístico genera unas plusvalías extraordinarias que deben aportar mayor cantidad de impuestos que el propietario que, en cambio, la dedica a un fin social como el alquiler residencial de larga duración. El alcalde ha explicado que las subvenciones serán en concurrencia competitiva. Habrá una baremación para otorgar más posibilidades a los propietarios que obtengan más puntos, atendiendo a criterios como el precio del alquiler mensual. Si el propietario posee una o más viviendas para alquileres residenciales o la antigüedad del propietario en el padrón municipal. La subvención ascenderá a 650 euros para una propiedad de tres dormitorios o más, 400 euros para dos dormitorios y 300 euros para un dormitorio. Los incentivos se podrán solicitar de forma telemática a través de la sede electrónica o presencial. Los beneficiarios deben estar empadronados en la localidad y, entre otros requisitos establecidos en la convocatoria, deben aportar justificante de haber depositado la fianza por el arrendamiento en el organismo competente de la Junta de Andalucía. Para este incentivo se ha destinado un presupuesto global de 500.000 euros para la presente convocatoria. El propósito es que tenga carácter anual porque de esta forma se puede mantener un cierto control sobre los precios al lograr ampliar la oferta disponible para el alquiler de larga duración a un precio asequible. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 18 de septiembre. El Servicio Andaluz de Salud formará a 1.600 profesionales mediante dos nuevos cursos de seguimiento de casos de COVID y que se suman a la actividad previamente realizada y que formó a 600 profesionales de atención primaria. La semana pasada se anunció la integración de la aplicación Radar COVID dentro de la Estrategia de Desarrollo en Movilidad del Servicio Andaluz de Salud, diseñada y dirigida por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España para ayudar a evitar la propagación del coronavirus y que hoy se ha puesto en marcha ya en Málaga. La aplicación Radar COVID avisa de manera anónima del posible contacto que ha podido tener en los últimos días con una persona que haya resultado infectado, utilizando la tecnología Bluetooth de bajo consumo, permitiendo comunicar de forma anónima su diagnóstico positivo y comunicar la exposición de forma anónima también a las personas con las que se ha estado en contacto. Además, es completamente anónimo, garantizando así su privacidad y la seguridad de su información. Por ello, no solicita ni nombre, ni teléfono, ni correo electrónico y sumado a esta aplicación y con el objetivo de seguir detectando los posibles positivos al virus, el SAS ha organizado dos nuevas ediciones de cursos de formación para profesionales sobre trazabilidad de personas que han tenido contacto con casos positivos de COVID-19. Estas dos nuevas actividades permitirán formar a 1.600 personas. En concreto, en este mes de agosto se realizará una edición para 800 profesionales y a continuación, y según las necesidades que vayan surgiendo, se realizará otra edición destinada a la formación de otras 800 personas más. Estas actividades se realizarán de forma virtual y en colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública. Estas dos nuevas ediciones se suman al primer curso ya realizado y en el que se han formado a 600 profesionales, fundamentalmente profesionales médicos y de enfermería de atención primaria, así como epidemiólogos. Estas actividades de formación abordan aspectos básicos de la enfermedad COVID-19 y la necesidad del trazado de contactos estrechos de los nuevos positivos para asegurar la contención del virus. El curso incide en las habilidades imprescindibles para una comunicación efectiva durante las entrevistas con los contactos del nuevo paciente de COVID-19. Igualmente, el programa formativo resalta la importancia del seguimiento por parte de los profesionales de los casos que se encuentran en aislamiento en domicilio. Más de 7.000 familias de la provincia podrán beneficiarse de las ayudas que la Diputación de Málaga pone a disposición de los más desfavorecidos. La pandemia que estamos atravesando desde marzo ha incrementado los problemas económicos en las familias más desfavorecidas, agravándose las necesidades en muchos hogares de la provincia de Málaga. Por ello, la Diputación ha abierto el plazo hasta el 30 de septiembre para acogerse a ayudas económicas de convivencia e inserción para familias. Esta línea de ayudas cuenta con una dotación de medio millón de euros y se dirige a personas de municipios menores de 20.000 habitantes que carezcan de medios económicos suficientes para atender sus necesidades básicas. Las solicitudes que se presenten serán valoradas por los servicios sociales comunitarios. La vicepresidenta cuarta de la Diputación, irresponsable del área de ciudadanía y atención al despoblamiento del territorio, Natacha Rivas, ha explicado que estas subvenciones forman parte del conjunto de ayudas que la Diputación de Málaga ha articulado a través del Plan Málaga, en este caso para contribuir a la recuperación social de la provincia, centrándose en las personas más desfavorecidas. Y ha recordado que para atender a las familias más afectadas por la crisis se contempla este año un presupuesto global de 4,7 millones de euros, ampliables en función de las necesidades sociales, cantidad de la que podrán beneficiarse más de 7.000 familias. Respecto a las ayudas económicas de apoyo a la convivencia e inserción social, Natacha Rivas ha concretado que son prestaciones de naturaleza económica y carácter temporal dirigidas a prevenir la marginación de personas, familias o unidades de convivencia en situación de riesgo social. En la convocatoria abierta se ofrecen subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para distintos conceptos, estableciendo un tope en las cuantías a percibir. Así, en las ayudas para cobertura de necesidades básicas, alimentación, limpieza, vestidos, calzado, higiene personal y farmacia, la cuantía máxima será de 500 euros por cada miembro, sin que pueda superar los 2.000 euros al año. Para apoyo al alquiler de vivienda, el límite será de 3.000 euros anuales. Para atención y cuidados para la salud, como vacunas, ortopedia y prótesis, 1.200 euros al año. Y para ayuda escolar, 150 euros por menor y curso escolar. Además, se contemplan ayudas para suministros mínimos vitales, como agua, electricidad y gas, con un máximo de 800 euros al año por vivienda y unidad de convivencia. Y se concederán prestaciones para la realización de pequeñas reparaciones en las viviendas para la adquisición de determinados enseres domésticos, electrodomésticos, calentadores o mobiliario, con el tope de 2.000 euros. Y para otras necesidades sobrevenidas y debidamente acreditadas, se fijan 800 euros anuales. A juicio del alcalde José Ortiz, Torremolinos precisa medidas urgentes para el inicio del curso escolar si se quiere contemplar la reducción del aforo por aula. El alcalde de Torremolinos, José Ortiz, junto al teniente de alcalde y responsable de empresas municipales, Antonio Navarro, ha mantenido una reunión en la sala de recepciones del ayuntamiento con las AMPAs para trabajar sobre sus peticiones de cara al inicio del nuevo curso escolar y atender su preocupación por la falta de seguridad ante la inminente vuelta a las aulas. Faltan apenas tres semanas para la reapertura de los centros escolares y la falta de respuesta de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía hace pensar que la situación no está controlada. Por eso se demandan decisiones y medidas urgentes que garanticen la salud de los estudiantes. La Junta es la administración responsable y tiene las competencias para actuar, por lo que su respuesta es fundamental. Representantes de los colegios de educación infantil y primaria y de los institutos de educación secundaria de la localidad han expuesto al alcalde algunas peticiones que posteriormente el Edil trasladará al Ejecutivo andaluz, como la bajada del ratio por aula, el aumento de los medios humanos y materiales o equipamientos de desinfección para cumplir con los protocolos sanitarios. José Ortiz ha trasladado la disposición del equipo de gobierno a colaborar en todo lo posible. La Junta convoca concursos de fotografía, relato y dibujo con el objetivo de promocionar los espacios protegidos de Andalucía. El verano y las vacaciones se prestan a que visitemos los lugares más bellos de Andalucía y a relajarnos con la fotografía y la escritura. De ahí que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible haya convocado concursos de fotografía, dibujo y relato corto sobre la visión que los ciudadanos tienen de sus espacios protegidos para contribuir de esta manera a su difusión y conservación. El plazo para participar en estos certámenes arrancó el pasado 14 de agosto y concluye el 11 de septiembre. Para poder participar hay que ser fan de la página Facebook Ventana del Visitante o follower, seguidor, en Twitter de arroba ventana v y se debe compartir el concurso en Facebook o tuitear en Twitter. En las categorías infantiles o participación de menores deberán serlo el padre y o madre del concursante. En todos los casos, cada participante podrá presentar una obra que deberá ser original y no se admitirán obras que hayan sido premiadas en otros concursos. Estas convocatorias tratan de promover y compartir a través de imágenes, pinturas y palabras los valores, los recursos y las experiencias vividas en los espacios naturales de Andalucía, contribuyendo así a su conservación. En el concurso de fotografía pueden participar las personas mayores o menores tutelados por uno o varios adultos. Se trata de fotografiar un espacio natural favorito. Puede ser un paisaje, monumento, un motivo de biodiversidad como flora o fauna, motivos tradicionales y cualquier otro elemento que pertenezca a algún espacio natural protegido de Andalucía. Se valorará la imagen que mejor refleje los valores y recursos de dicho espacio. Todas las fotografías se incluirán en la base de datos de actividades de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. La organización podrá solicitar la ubicación detallada de la toma de imagen. La fotografía no podrá ser alterada mediante ordenador ni por cualquier otro medio y no se aceptan fotomontajes. Solo se permitirán correcciones de color, contraste y luminosidad. El premio consta de una actividad en familia, padres, madres e hijos en el espacio natural de Andalucía que desee, de los que aparecen en www.reservatuvisita.es. En ningún caso está contemplado el desplazamiento de los gastos derivados del mismo hasta el desarrollo de la actividad, así como el resto de gastos derivados durante el desarrollo de la misma. En el concurso de dibujo, los participantes deberán tener edades comprendidas entre los 4 y los 12 años y hay tres categorías en función de estas. Se trata de dibujar un espacio natural favorito y, al igual que en el caso de la fotografía, puede ser un paisaje, un monumento, una especie de flora o fauna, motivos tradicionales o cualquier otro elemento que pertenezca a algún espacio natural protegido de la comunidad. Los participantes podrán elegir la técnica y estilo que deseen. El premio consta de un lote de productos de las tiendas oficiales de los espacios naturales de Andalucía para cada una de las modalidades. En el concurso de relato corto puede participar cualquier persona mayor de edad en el momento de participar y los menores tutelados por uno o varios adultos que cumplan las normas establecidas en las presentes bases. El concurso consiste en crear un relato corto basado en los valores que alberga el espacio natural protegido seleccionado. El relato debe estar compuesto por entre 2.000 y 4.000 palabras. Se valorará la creatividad y pasión, así como los valores y mensajes para la conservación del medio natural. El premio consta de un lote de tres guías oficiales de los espacios naturales protegidos de Andalucía a elegir entre un listado. El Purili y Luis El Salao pusieron la nota flamenca a la noche del viernes en el auditorio de La Paloma. El joven cantador llenó de duende el escenario en una velada que contó con la presencia del concejal Javier Marín. Un nuevo éxito que se suma a los eventos programados dentro del ciclo Verano en Benalmádena. La barca de mi alegría se la lleva un marinero y la dejo en la barilla. La barca de mi alegría se la lleva un marinero y la dejo en la barilla. Y yo soy grande y consejita, no. Y yo no reniego de mila y por guía. Y yo ando cortando varetas Y aquí queja la historia mía Y yo soy grande, consejita no Y yo no reniego de vida y por vida Yo la contaba y no tan cabalé Estrellas del cielo Yo la contaba y no tan cabalé Falta la tuya y la mi Ay, que son las dos piquitas de ti Y esa que eres La más bonita de la mujer La más bonita de la mujer Ay, que son las dos piquitas de ti Y quien quiera saber Ay, que son las dos piquitas de ti Ay, que son las dos piquitas de ti Y algo de ensucino Por muy poco parné Yo se lo adivinio Y en la palma de la mano La palmita de la mano Le leo su piquito Y una vez que yo fui a Roma Y a mí no me dejaron entrao Y a mí no me dejaron entrao Porque había unos trompeteros Que me hacía a mí me llorao Y a mí no me dejaron entrao Y a mí no me dejaron entrao Porque había unos trompeteros Que me hacía a mí me lloro Por qué me dejaron entrao Y a mí me dejaron entrao Y ahí me dejaron entrao Una palma de la mujer Y ahí me dejaron entrar Si, ahí me dejaron entrao Y ahí me dejaron entrar Y ahí me dejaron entrao A mí no me dejaron Lo tengo queberdi Porque le daba miedo, abuelo Y no, porque le daba miedo, abuelo Ay, a mi prima no se le ha vuelo Es el momento ahora de que repasemos lo más destacado del día en titulares Hoy ha comenzado el plazo de solicitud de incentivos al alquiler residencial Dos nuevos cursos de formación en trazabilidad de positivos COVID Ayudas a familias desfavorecidas El Ayuntamiento de Torremolinos reclama ayuda a la Junta para iniciar el curso escolar Con cursos sobre los espacios protegidos El Purili y Luis El Salao, flamenco en estado puro Cielos despejados salvo intervalos de nubes bajas matinales y brumas en el litoral occidental Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso Vientos de levante más intensos en la comarca de Antequera La temperatura máxima prevista será de 29 grados y la mínima de 21 Esto ha sido todo por hoy, nosotros regresamos de nuevo mañana a partir de las 9 y media Para seguir la actualidad visiten nuestros perfiles de Facebook, Youtube y Twitter Que pasen buena noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!